Buenas tardes, para una cotizacióncita de una listica de cuadernos Claro que sí, tengo cuadernos de cuatro mil De los cuadernos grandes, cosidos Y me das cuatro de niña, por favor Me das, por favor, unos tres rayados Y tres de cincuenta hojas, por favor Tengo grandes o... Grandes Me das, por favor, unas tijeritas Punta Roma para la niña Sí, Punta Roma Unos colorcitos que tengan, bien buenos, por favor Y un lápiz, mirada, unos dos lápiz, por favor Y dos lapiceros, uno negro y uno azul Me vas dando un borradorcito, mi cara de palo ¿De los negros? Sí ¿No piden esos todos súper? Ay, sí, están muy lindos Y me das un Pegacy, por favor Me das un paquetico de reglas Podrías hacer la cuenta, por favor Tres cuadernos de tres mil seiscientos Nos darían más o menos de cincuenta y seis mil cuatrocientos Los útiles para el grado quinto ¡No piden! Tres cuadernos de tres mil seiscientos